Busca recorrido Caudet por las bandas, con Miel sobre la izquierda y con Montoya por aquí, por la derecha. Pelota que viene buscando a Montoya en la primera intervención, le cometieron esta falta. Y el tiro libre lo gana Central entonces a tener una pelota aérea al área. ¿Cómo? Lama, Lama fue el de la falta. Ah, fue Lama, muy bien. Segundo tiempo, el centro de Barrientos. Arriba de cabeza Álvarez. También iba Pérez para intentar defender de media vuelta. Mira la pelota que metió Donati arriba del arco en el techo de Cafa.